Primero que empiecen. Uy, ahí viene. Ok. Ok, we're back. Está lloviendo bastante fuerte ahorita, ¿me escuchan? ¿Sí? Yes. ¿Alguien se fue? No, todavía estamos, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, esa es la idea. Hasta el momento hemos visto I, you, y lo mismo vamos a hacer con we, you, they. Es decir, con las primeras y las segundas personas. ¿Cuáles son las primeras personas? I, you. Primeras personas, solo you, they. Quería molestarnos, a ver. Solo es I, chicos. I es la primera persona. You, we, they. ¿Serían? Segunda. Segundas personas, ok. Primera persona solo soy yo. Luego tengo tú, otro, ellos. Serían segundas personas. Ok. Y las terceras personas serían I, she, they. Bien. I, she, they. No. I, she, it. Ahorita lo abarcamos. Entonces, si entendimos, para I, you, they, vamos a ocupar el verbo tal cual, sin hacerle ninguna modificación al verbo, tal cual lo tienes en tu listado. Ok. Entonces, y seguimos con la misma idea. Sujeto, verbo y complemento. Estamos hablando de manera afirmativa. O sea, una afirmación algo que así. No sé cómo es más llamada. Ok. Forma afirmativa. Ahora, cuando yo hablo de terceras personas, que él, ella, o eso, ok. Me voy a preocupar por el verbo, porque el verbo lo voy a tener que modificar. Repito, oraciones afirmativas. Le hago la pregunta. ¿Estoy afirmando algo? Estoy diciendo que ella se baña, él come, él corre, ella nada tres kilómetros todos los días. Entonces, si es ella, él, o eso, y estoy hablando de forma afirmativa nada más, voy a modificar el verbo. Bien, esto, igual va a quedar grabado. Yo suelo dictar esto en la, en las clases que imparto presenciales. Siempre suelo dictar esto. Pero, igual acá tendrán la dicha de que quedara grabada en el video, pueden regresar al video y revisar su parte. Ok. Ok. Entonces, para hablar de las terceras personas, voy a modificar el verbo, y hay unas reglas para modificar el verbo. ¿En qué sentido lo voy a modificar? Bueno, las reglas dicen que hay que agregarle ese, ese, o ese, al verbo. Ok. So, ya les voy a compartir un material de nuevo en su grupo para que me entiendan. Pero de momento vamos a ir a una corona. Primera regla. No, primera regla. Entonces, para modificar el verbo en terceras personas. Número uno dice, y el verbo comiente, perdón, termina, o con la terminación del verbo, termina con s, 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 h, s, h, s, h, x, O. Pícher, tengo problemas con la señal, casi no la escucho, y se me interrumpe. Está lloviendo fuerte. Y a mí también me está ocurriendo, Miguel. Lo siento. De momento estamos bien. sí, de momento por momento se me pierde la señal, le digo por si hay una desconexión o algo resistencia o algo, no sé sí, no se preocupe yo lo entiendo, me lo diría que no ocurra eso bien pueden apagar su cámara si siente que está teniendo muchos problemas con la señal que se está volviendo muy lenta eso les ampliará el ancho de banda ok, si el verbo termina en doble S S-H-C-H-X-U-O ok y sí, también se termina en Z es estos, hay que se categorizar, esta es la más difícil de todas las tres reglas, ok entonces si ese es el caso agregamos ojo, agregamos las letras E-S al final como así el termo extrañar ok sería she y her luces ok el verbo lavar wash sería wash she washes ok el verbo observar televisión ver televisión watch watch se convertiría en she watches watches she watches so solo estoy agregándole la E-S al verbo continuo el verbo fix es arreglar fix lo mismo solo voy a agregar que es el verbo it fixes cars el arregla carlos it fixes cars ok con la O ya veíamos ahí el do si que es hacer does le damos otro go ir goes he goes he goes to San Vicente every weekend él va a San Vicente ok y son muy pocos los verbos con Z bun bun ok the bee la abeja buzzes the bee buzzes la abeja zumba la abeja zumba zumba y los bun ok ok entonces esa es la primera regla si el verbo termine doble s s h ch y esos z agregó es al final del verbo por supuesto hay muchos verbos que terminan así están dentro de su listado la mayoría ahí está en su whatsapp esta parte me voy a mover porque necesito que ustedes practiquen ok y disculpe ticha y para qué me sirve eso excelente estas son las reglas para modificar los verbos para las terceras personas que son he she it ok si estoy hablando de forma afirmativa y estoy hablando de forma afirmativa y tengo uno de estos tres objetos tengo acá a mario a maría o el perro o tengo a carlos julia la casa cualquiera de esos sujetos inicia inicia mi oración y estoy afirmando algo de ellos ok estoy diciendo que la casa tiene que la casa tiene tres balcones por ejemplo un paréntesis más un paréntesis más hay un verbo irregular yo digo que solo es uno yo digo que es uno ese se convierte en has ojo con eso eso solo te va a ocurrir de nuevo cuando tengas el ella o eso como afirmativa y vas a decir que el ella o eso tiene vas a decir has como sería y vamos a hacer ejercicios ahorita la casa tiene tres ventanas todos la casa tiene tres ventanas como sería mi sujeto es la casa he has has ok has tree windows 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 muy bien como puse este it entre paréntesis para resaltar lo que le voy a decir durante todo este móvil su cerebro tiene que hacer esto rápido yo reemplazo the house con it the house no reescribo the house has three windows the house has three windows ok una más vamos con she no no has ok she has que tiene ella pongamela un nombre pongamela Carla este sí Carla has how do you say mucho dinero en english much money excelente Carla has much money Carla has much money bien cambiamos el verbo denme un verbo que termine en o que no sea go vengo para miguel ajá miguel primero que termine en o que no sea go los 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 Tienen que terminar con una O al final Oh, perdón No, 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 no hay problema Vean los ejemplos de arriba Ok, cualquier verbo que termine con doble S CH, CH X, O, Z ¿Cómo se dice cepillar en inglés? Excelente Entonces, ojo a esto Ya dije a Miguel Con que ver sujeto reemplazo a Miguel Sí, sí, a veces es tercera persona Voy a hacer una afirmación Sí, es una afirmación Miguel Brush A partir de la ticha que hay que modificar El bolíjo de la SH Miguel Brushes ¿Qué se cepilla, Miguel? Miguel Brushes No tiene el pelo largo para hacer que te vas a cepillar el pelo Mmm Miguel Brushes Divertiz Ajá, te diría una cosa ¿De quién son los dientes? No son tus dientes No pueden ir a eso ¿De quién? Son suyos de Ibris Sí, ahí está ¿Qué Brushes es decir? Aunque te parezca raro decir Brushes Así es Miguel Brushes Divertiz Siguiente Ok Miguel Brushes Divertiz Ok, hicimos un ejemplo con it Con she Y con he Y también Estos ejemplos Y Whatsapp Continuemos Esa es la primera regla y está en su Whatsapp Si el verbo termina en el SSH, CH, CH y Z o Agregó que es el final del verbo Rule number two Regla número dos Si el verbo termina en consonante Consonante más Y Remuevo la Y Remuevo la Y Puede ser bien explícito Y en su lugar Escribo I, E, S Pero ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explícame A ver Sería Por ejemplo El verbo cry Try to cry Tonight Entonces Acá va a volver Llego Price She cries At night Cry, cry Otra Please give me one more time Give me one more time Fly 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 Ya vamos a llegar ahí a ese Bye Vamos con fly primero Fly Miren bien la regla Consonante más Y Fly Fly Okay Otra ¿Por qué no puedo poner by? Fly Fly de mentira O lay ¿Así? Lay Así, así, así ¿Será que aplica chicos? Revisen la regla y revisen si aplica o no este verbo Sí, porque también Ah, pero es que es No, no aplica Ah Excelente No aplica porque es vocal y la Ajá Eres excelente Vamos poniendo atención a sus detalles Cry Fly Try Tantos Cry Reír Tratar Volar Llorar Volar Tratar Estreír What else? Digamos carry Cargar Carries Company A company A company Acompañar Sí Sí Lo mismo, ¿no? A company Acompañar Apply Lo mismo Entonces, ojo con eso, nada más, tienen que tener A Consonante antes de la griega para que puedas removerla Y a company, ¿cómo se? Ah, perdón A company Ahí está, ¿removes la griega? Yes Ok, tan simple como es, esa es la segunda regla Estas dos son como las más Difíciles, digamos Eh, como las más Las que más tienes que memorizarte No, las que más tienes que memorizarte ¿Ya? ¿Por qué? Porque Pues Es como lo Lo menos común Es decir Ah Porque ahí hay todo lo demás Todo lo demás Ah Esa es la tercera regla Ya De modificación de verbo De terceras personas Cuando estoy hablando de una afirmación ¿Ok? Dice que Para todos Para Todos Los Demás Verbo Solamente agregar S Por ejemplo Estaba preguntando Play Place Work Works ¿Y así? ¿Y así? ¿Y así? ¿Y así? ¿Y así no se me voy? Por la lluvia Ok, Jenny Ok Permítame ¿Me estás ocupada? ¿Me estás ocupada? Ok Give me just a minute Ok, solo un segundo No, no, no olvidaré No, vejo No, me falta Oh No, no no olv były Ok. ¿Está mejor? ¿Está mejor? Sí, sí. Entonces, estamos claros. Quiero que evacuemos preguntas ahorita. De todos los demás verbos, todos los demás verbos, solo vas a agregar la S al verbo, al final. En síntesis, son las reglas. Algunos se complican la vida poniendo cuatro reglas, pero son esas tres. Básicamente, play, play, say, 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 enjoy, enjoy. Eso básicamente es como la pregunta. Sí. Yo me percaté que en el ejemplo anterior, el verbo have era bien diferente. ¿Cómo así? Solo se le agregó ese y se le quitó la U. Ah, no, no, no. Les decía, esa es la excepción a estas reglas. Es que hay un verbo irregular que es el verbo have. O sea, el verbo have, solo lo voy a ocupar como has cuando tengas mi sheet. O sea, hay quienes dicen que son dos verbos irregulares porque dicen que el do se convierte en das. Pero a mí no me gusta explicar eso, decir que es muy irregular el das, porque la regla dice, ¿no? Que el verbo termina en o, le agregas, que es, si está contemplado dentro de la regla. ¿Ya? 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 Bien. Me voy a mover, chicos. Ahorita necesito que eso quede grabado. Ustedes queden ya al tanto de cómo hacer afirmaciones negativas, que es lo que abarca su libro ese día. ¿Estamos claros con las afirmativas? Ok. Vamos con las negativas. Mucha atención, ¿eh? Para hacer una negación, una oración negativa. Para hacer una oración negativa, le voy a agregar algo a esta estructura. Ahora tenía sujeto, verbo y complemento. Ahora voy, voy a tener el auxiliar. Ok. The auxiliary. Yo solo representarlo con A o X. Todos estamos familiarizados. No, eso es por los equipos de familia. Auxiliar. Ok. The auxiliary. En este caso, para las acciones en el presente simple, voy a tener lo que ya les decía. I, do, in, do, in, do, in. Para estos cuatro, yo voy a ocupar do como auxiliar. I, do, in, do. Y para aquí, sí, equis. Voy a ocupar el auxiliar. Das. Das. Ojo, no es do es, no es dos. Das. 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 ¿A dónde va a ir el auxiliar para hacer la negativa? Va a ir antes del. Entonces, acá voy a decir do o das. Dependerá de qué? Del sujeto que yo ocupe. Si yo digo, is, is, voy a ocupar das. Ok. Si digo, I, you, they, voy a ocupar do. Pero siempre, siempre, ese do o das va a ir acompañado de la palabra na. Na. Es decir, esto no se traduce. Esto no se traduce. Esto no se traduce. Más que como el no. Ok. Eh. Siempre van a ir en las oraciones negativas. Sí. 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 ¿Por qué soy tan específico en esto? Porque son preguntas que luego le van a sugerir. Entonces, ¿eso lo traduzco o no? No, no lo traduzco. Entonces, continuamos. Sujeto. Vamos a ejemplo ya. Volvamos al I, we, do they. ¿Qué nos ocupamos allá? El we y el they. Vamos a ver. We. Deme un verbo. Vamos. Ya se ha listado. Vamos. Bien. 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 Work. 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 Ojo. No necesito I, N, E. No necesito L, D. Ahorita no. Sobre la primera columna del estado de verbos. OK. En definitivo. We work. Bien. 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 Bien lo podemos decir. Bien o bien. Bien. No puedo hablar de cero, estar. No es una solución. Vamos a llegar a eso. So, we work, de nuevo. nosotros trabajamos ¿Cuál es el auxiliar que iría con we entonces? Do Muy bien Sería do Entonces para hacer la negativa siguiendo la fórmula we do not work We do not work Puedo contractuar y es muy utilizado contractuar We don't work We don't work We don't work We don't work We do not work We don't work Estamos más específicos On some days We don't work We don't work on Sundays We don't work on Sundays We do not work on Sundays Vamos con otro ejemplo J, otro verbo Forgive 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 Muy bien ¿Auxiliar? 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 Their mother They don't forgive their mother Ellos no perdonan a su mamá They don't forgive their mother Ellos no perdonan a su mamá Por alguna razón Ok De nuevo Sujeto Negativa El verbo Vamos con Who she is Do Do Jenny Ajá Jenny Sí Hagamos una cosa Jenny Y todos Para que queden claros Esto ¿Puedo ocupar El verbo Hacer? Sí Jenny Lo voy a hacer yo Doesn't Do Her Home Work Lo quiero que analicen En su oración Un segundo Y me digan ¿Qué pasó ahí? One Doesn't Do No Home Work Para empezar ¿Qué dice la oración? Jenny No hace su tarea No No Eso ya sería presente Perfecto Jenny No hace Su tarea Presente Y literal Mira te decía ¿Qué quiere decir Doesn't Or don't? Abrir Está en español Negar Negar Es decir Solo se traduce como No 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 Entonces Jenny No Hace Su Tarea Sí Pero Tira Me está tirando Me está tirando Seré yo Señor Indirectamente No estoy No Estoy buscando Nombres De ustedes A ver Vamos Con Con Jacqueline Jacqueline Si tienes Apagada la cámara Ahorita Déjame decirte Que te voy a seleccionar Vamos Ok Let's go With Jacqueline Jacqueline Un verbo Un verbo Ah no Ah no Ah no Me ocupo masculino Ajá Eh Sí Hagamos una oración En negativo Ya Ya podemos I Do I do not drink A ver Eh Vamos a ocupar El sujeto Miguel Ah ok ¿Qué sería Chicos ¿Qué sujeto sería? Do He He Muy bien ¿Cuál Es El auxiliar Para He Does Does Muy bien Entonces Miguel Doesn't No se lo fijan Doesn't Miguel Doesn't ¿Qué verbo Ocupamos Jacqueline Drink Ok Una gran verdad Dice Miguel Una gran verdad Yo no Yo no bebo No tomo Eso Las cosas A pecho Miguel Doesn't Drink ¿Qué no bebe Miguel? Whisky Whisky Ok Miguel Doesn't Drink Whisky Why not Ok Miguel Doesn't Drink Whisky Only Tiktok Miguel Doesn't Drink Whisky Muñeco Muñeco Ok 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 Ahora vamos Con un sujeto De objeto Chicos Ok Un sujeto De objeto ¿Qué le parece El perro A ver ¿Quién hace la oración? Vamos Un reto ¿Quién hace la oración? Necesito El verbo Es Comer Estamos negando siempre Don't Eat Don't Don't Eat Emerson No 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 It doesn't Muy bien Vale Don't Doesn't Eat ¿Saben qué? Te voy a dar un consejo Don't Doesn't Eat Sugar El perro No come Azúcar Señores Jamás Le den azúcar A sus perros Me la pasaba Hace dos semanas Por menos Otra vez Le dio Un parto A mi perro Me dio Una Una sumida De azúcar Mi hijo le había Me dio media Preper hecha Y yo le di La mitad De una Un glaseado De azúcar Y una hora Después Yo dije Ya me quedé Es un perro Y también Los chocolates Dicen Se puso morada La lengua Se le abrieron Los ojitos Y Todo La temprana Salió Hasta le dio Respiración De boca A nariz Pobre chico Ay Se salvó Se salvó Se salvó Después entendí Que no era grave La situación Pero bueno Fue descuido Ok So The dog doesn't eat Sugar Be careful Ok Creo que he sido Bastante explícito En estos dos Estas dos Estructuras ¿Hay alguna Pregunta? Sí Está en su Whatsapp Questions Pregunta Yo tengo Pregunta Porque tengo Dos, cuatro, seis, siete Alumnos que no tienen Su cámara Encendida Vamos chicos ¿Alguna pregunta? Hemos visto Afirmaciones Y negativas Yo como saludable Yo no como saludable Yo me baño Todos los días Yo no me baño Todos los días Yo canto Rancheras Yo no canto Rancheras Eso es Vomitor Acción Ajá Fue lo más complejo Que 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 costaba Entender De estos Estructivos O que Necesites Refuerzo En ellos El que caiga Autorca Vamos a hacer Un examen Evaluado Para poder Debergar Una nota Más A su Ajá Al momento De la lluvia Teacher Se estaban Picando las Terminaciones De los Verbos Igual Llamando A esa Información Al 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 WhatsApp ¿No? Pero Si me costó Escucharle un poquito Sobre las Terminaciones En los Verbos ¿Cómo Voy a explicar Los verbos? Ajá ¿Cuál? 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 Bueno Voy a hacer Pregunta Yo A ver ¿Cuándo Me preocupo Yo Por modificar Los verbos? ¿Cuándo Me preocupo Por modificar Los verbos? Una de ellas Es cuando Termina En Dos S No, no, no O sea ¿En qué momento Yo voy a decir Tengo que Modificar El verbos? ¿Cuándo Va a afirmar Algo? Número Uno Muy bien Voy a hacer Una afirmación Voy a hacer Un positivo Una razón Positiva Número Dos ¿Qué más Considera? Está en Tercera Persona Está en Tercera Persona Solo tengo Una alumna Un excelente Trabajo Te voy a mandar Un chocolate Me manda Su dirección Ok So Número Uno Número Dos Es tercera Persona ¿Cuáles son las Terceras Personas? Tengo la duda Tengo la duda Tengo la duda Muy bien Tengo Tercera Persona Estoy afirmando Voy a modificar El verbo Ahí modificó El verbo ¿Cómo modificó El verbo? Sí La primera La dice Erick Excelente Erick Sí El verbo Vamos chicos Enciendan sus micrófonos Todos A ver Jenny ¿Cómo dice La primera regla? La más difícil La primera Es cuando Se agrega Cuando termina En S S Es S Es Tengo que agreglar A ver Si el verbo Es Perdón Es Es al final Si el verbo Termina en Doble S S O S C H C H H H X O Z O Z Ajá ¿Qué hago en ese caso? Agregar S Agregar S Al final Agregar S Al final Muy bien Por ejemplo Les decía Mis 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 Quash Quat Pigs Go Vas Excelente Do Bien ¿Qué dice la segunda regla? Emerson Si el verbo termina en consonante Más Y Remover la Y Y en su lugar Escribir Y S Y E S Y E S Ajá Ok Por ejemplo También Cry 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 Free Free Carry Carries Ajá Fly Fly Carry Carries A company A company And apply A flies Ok Eso está claro Es lo opuesto Bueno Eso está bien claro Consonante Y Consonante Y Y Y la última Pues que todos los demás verbos Solo le voy a agregar eso De nuevo Esto solo ocurre en afirmación La existen Vamos con las negativas ¿Qué me explica? Primero que nada ¿Cómo está estructurado Una negativa? Los hombres Subjet Do Does not Más Verbs Complement Correcto Correcto Perdón Ahí A ver Un chico Un chico Cristian Hola ¿Cómo se estructura Una oración negativa? Ahí está En tu Whatsapp Sujeto Más Do Does Not Más verbo Más complemento Para formar una oración negativa Agrego Do Do Antes del verbo Según corresponda al sujeto Acompañándole De la palabra Not Not Y Esto no se traduce Más que como Uno Más que como Uno Literal Ese Ese Don Ese Doesn't Solo lo puede hacer No No Ok No es que me vayas a decir Si yo te digo Are you ok Me vayas a decir Don Doesn't No Ok Para contestar esas preguntas Me tendría que decir No Ok I'm not No Ok Estaba aclarando Un alumno en avanzado En lugar de decir Yes Decía If Que también quiere decir Sí Pero decir lo mismo ¿Cómo se dice Sí en inglés? ¿Cómo se dice Yes? Yes Yes Ok Ya decía If ¿Cuál es la diferencia? Ese If Que decía Sí Pero sí De Oh my God Se me olvidó De De Condicionante De Condicionante Sí En programación se utiliza Excelente Correcto Parte del lenguaje de programación Sí If Sí Si quieres trabajar Sí Si quieres aprender inglés If Si quieres aprender inglés Ok ¿Alguna otra pregunta? Bien ¿Qué tengo que hacer ahora? Descansa Descansa Mañana Yo les sugeriría Que Revisen nada más Lo que habéis visto Eh Aplicar lo que ya vimos El verbo to be Asegurar donde no hay nada Un cabo suelto Por ahí Y número dos Pues sí Revisar eso Pasarlo en limpio Tal vez en su cuaderno Ya tienen su cuaderno ¿No? Sí Puedo preguntar ¿Ya vieron? ¿Es posible lo imposible? Ahí es Traté de verlo Porque David Se durmió En serio Se va cansada Como una niña pequeña Ah pues no Así no Tiene que pararse Proyectarlo en la pared Como sea Hacerle caso Que está ahí En la conferencia Le dicen Saquen la lengua Sáquenle la lengua Dice Sáquenle la lengua Dice Te vas a animar Ok Para que te veas Como vamos a trabajar So Algunas preguntas chicos Que hayan quedado Hasta ahora No Por el momento No Por el momento No Ok Fíjense que Una recomendación A ver Yo sé que Muchos de hecho Han de llegar a la casa Súper corriendo Yo soy uno Vengo a las 7 6.45 Actualmente O sea Salgo de la academia De la escalón He hecho un cohete Mi carro De 1978 Un motor 1.1 Pero soy de toda la cuadra Según yo Es rápido Que es lo mejor Igual que Jim Carrey En esa película Le voy a hacer Nada que ver Ah pues Ey Estamos corriendo Me trago Algo Un batido Un súper rápido Eso me va a hacer El punto es de que Yo sé Llegas cansado Y todo Una recomendación Te llegan unos 10 brincos Antes de la clase Ok Empezar la clase Si puedes bañarte Antes de la clase Dale Échate agua Antes de la clase ¿Sí? Para que estés despierto Y agarres esto Con mucha gana Porque viene Lo más interesante Del básico 1 Que es ya Hablar de opciones ¿Ya? Y salir de lo De lo rutinario Olvídate que Vas a trabajar Al diario Sí Olvídate de todas Las cosas negativas Ahorita Desde mañana Tienes un millón De dólares ¿Sí? Y te pregunto ¿Qué haces? ¿Sí? En tu día a día Me vas a decir Ah Salgo con Brad Pitt En la noche Vamos a hablar De su problema De su demanda Me presenta A sus amigas Yo les presento A los míos Etcétera A reinventar Lo que tú quieras ¿Ya? Pero así Creatividad Eso creo Ok chicos Que pasen Una buena noche Voy a pasar el listado Y me quedo Con Edward Armando ¿Está Edward Armando Con nosotros? No Eliseo Alejandro No me lo quiero No Madre mía Eliseo Antonio Me voy a quedar Esta noche Con Emerson Emerson Ulises Monroyo ¿Ok? ¿Bien? ¿Bien? Brian Alexander Jaime Pérez José Alberto Castro Santana Presente ¿Ok? ¿Estoy? José Cristian Mauricio Gómez Fuentes Presente Primera Beatriz Vázquez Ángel Presente Eduardo Franco Núñez Eduardo Armando Martínez Jiménez Elisaba Alejandro Jiménez Figueroa Elisaba Antonio Jiménez Menéndez Emerson Ulises Monroy Calix Presente Eric Johania Ramírez Teresón Presente Jesús Sofía Hernández Zanilla Presente Thank you Gilcia Mariel Portillo Amaya Jacqueline Vanessa Parrilla García Presente José Bernardo López Montes Presente Tarla Eugenia Hernández Zotelo Presente Mario Enrique Osorio Reyes Miguel Ángel Tomás Ramírez Presente Teacher Good night Good night Tania Karina Moreno Amaya Presente Jan Sikerita Olivares Raimundo Jenny Gabriela Cardio Bonilla Good night Guys See you tomorrow Good night See you later Carla Carla Eugenia Carla Tiene 120 Minutos Sí Dije que va a chequear ahora Todo bien Ok Good night Me quedo solo con Emerson Con porfa Bye bye Ok Carla Le voy a sacar del grupo Ok La tecnología ¿Qué tal ¿Qué tal? ¿Cómo estás Emerson? Bien Bien Gracias ¿Qué tal? Súper bien Cansado pero contento Sí Ok Bueno Esa es nuestra primera sesión Es la primera vez que lo hago como grupo Y yo suelo hacer esto cada vez Bueno la primera sesión cada vez que estoy en un público Intermedio avanzado del grupo Siempre tengo la costumbre de hacer Tres preguntas básicamente La primera ¿Cuál ha sido tu experiencia con el inglés? O sea ¿De dónde venís? What's your background? Claro En español ¿Cuál ha sido tu experiencia? La segunda ¿Qué estoy haciendo yo en Emerson Aparte de recibir la clase Para mejorar mi inglés? Y la tercera Si estoy haciendo algo O si me gusta esto Y lo he estado intentando Practicar todavía Que es muy común ¿Cuál ha sido Mi área de oportunidad principal? ¿Qué has dicho tú? ¿Con qué te has topado Vos como ser humano Diciendo No puedo hacer Por eso Que no tengo Ok Sí Bueno La verdad es que Como área de oportunidad Ha sido No tener ciertas plazas Para poder Trabajar Por la cuestión De que No No conozco inglés Y en cuanto a Mis inicios En inglés Es bastante básico No No he Cursado Nada más Que Este es mi primer curso Nunca he asistido A un instituto A recibir clases Yo soy principiante En todo esto Ahora lo que yo espero Conseguir primero Con estas clases Tener una mayor oportunidad Ya sea Cambiarme de trabajo Tener un mejor ingreso Ya Otra Oportunidad que venga Que sí Se acababa Eso Tener paciencia Nada más Entonces nunca había asistido En inglés Primera vez Y O sea Ni por tu propia cuenta O sea ¿Qué es lo que Te Te ha gustado En inglés? O sea ¿Qué es lo que te ha movido En inglés? Más que La necesidad ¿Cómo tú Te has Te has acercado En inglés? Sí Yo me he acercado Principalmente Porque Con mi esposa También Ella es bastante Bastante conocedora De inglés Ella sí Tiene Tiene un vocabulario Bastante extenso Entonces La familia de ellos También Conocen bastante inglés Y yo he tenido La oportunidad A través de Poder estar con ellos Y Eso es lo que me ha llamado Bastante la intención La atención Sobre todo Porque Ha habido Personas Que en mi trabajo Que Nosotros trabajamos Con bastantes personas De Estados Unidos Entonces El comunicarnos Con ellos Es un poco Necesario En ese caso Para explicarles Porque Yo trabajo Con un inspector De calidad Y Explicarles A ellos En qué existen Mis pruebas Con mi trabajo Entonces Me quedo así Como bien Cuesta bastante Entonces Más que todo Me mueve Eso Superar Esa barradita Excelente ¿Qué es lo que más Te ha gustado? Ya llevamos Una semana Y algo ¿Qué has sentido? ¿Qué has dicho? Me ha gustado Bastante Que la clase Siempre es dinámica O sea Se ocupa Bastante Por ser dinámico Y Ayuda también Con Que Nos corrigen En su momento Eso me ha gustado Bastante La dinámica Que se hace ¿Pero qué ha sido Difícil para ti Dentro de todo Lo que hemos visto? Difícil ha sido Mantener El Primero Mantener La disciplina Porque es Bastante disciplina Pero Ha costado Tal vez Un poquito más Adquirir El vocabulario He estado Esforzándome Un poco Usando Los Flashcards Y Los links Que nos han Aumentado Para poder A aumentar Mi Mi vocabulario Pero En la medida De lo posible Hemos estado Haciéndolo Constante Bien Trabajemos en algo En lo que Les he estado Diciendo De la tarea No No te compliques La vida Sino que Volver Para que algo No cueste Hay que volver Una rutina Agarrar disciplina De hacerle una rutina De que algo Algo que Fíjate Te pongo un ejemplo No debería Pero Igual Me ha gustado La verdad Llevo Un mes y medio De levantarme A las 4 de la mañana A A hacer oración Entonces Pero Oración A los judíos En libros Ya Sorterios Se llaman Y Yo al principio Decía Como No sé Un rutinario Muy Textual Ya Porque todo Es escrito Lo vas viendo Llevo un orden Llevo un orden A mí me cuesta Agarrar el orden Es bien largo En casi una hora Entonces Es enorme Y he pensado Muchísimo En mis alumnos Que me ha dado Esa rutina Porque Me ha costado Pero ya Lo agarré Y no me está costando Ya El hecho De levantarme Si a veces Como esta mañana Pues Es difícil Es mantenerme Me despierto Nos turnamos Con mi esposa Y leen un rato Y yo leo el otro Y así vamos Entonces Es bien difícil Y me puse En los zapatos De mis alumnos Me he llevado Para eso Todo esto Y te digo Si funciona Llega un punto En el cuerpo Tiene un reloj Tu cuerpo Y ya me ocurrió Ya me pasó el domingo Que es el único día Que en teoría Me levanto tarde A las 6 7 8 De la mañana A las 6 Tarde Para mi hija Me desperté A las 4 De la mañana Yo solo Y yo Me tocaba Y es raro Pues Hace que llegue A ese punto Tu cuerpo Se puede No sé Si ya tienes Una hora específica Para hacer esto Para practicar Yo solo lo uso Más en Hora de almuerzo Básicamente Entre 12 Y 1 De la tarde Ok Dale Despacio Despacio Ahora Si has entendido Cuál es la estructura Que estamos siguiendo ¿Verdad? Poner un adjetivo Decíamos desde el momento Y luego empezar Positivo Negativo Pregunta Les dije Que hoy descansaran Porque mañana Empezamos con lo mismo Positivo Negativo Pregunta Pero ya con Los Con los Verbos Con las acciones Ya Ya poder decir I wake up At 6 I don't wake up At 6 In the morning Do I wake up At 6 In the morning Y después Positiva Perdón Positiva Negativa Y pregunta Y ante todo Ahora que ya vas a tener Esto de que Tienes que modificar El verbo Que no tienes que modificar Lo que ya Ahí es donde se va El verbo Un poco complejo Pero hay que Llevarlo a cabo Entonces De nuevo Rutina Apegarte algo pequeño Un poco sencillo Como eso Sujeto Perdón Positiva Negativa Pregunta Siempre arriba Poner el verbo Y el significado De ese verbo Y se te va a volver ¿Ya tienes un cuaderno De colores? No Todavía no Oye que tenés una niña ¿Verdad? Un niño Niño Ok Niño ¿Cuántos años tienes? Tienes 5 años No hombre Ah pues si Robarle los colores De un cuaderno No se va a enojar No se va a enojar Y eventualmente Pensé en eso Que mismo esto Si solo Solo un motel Si solo un Yo ya 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 Créeme Por eso te digo Después se va a La verdad Lo único que es pensar Tú le enseñas Inglés al niño Lo que vayas aprendiendo Poco a poco Poco a poco Se lo vas enseñando Cuando el niño Ya tenga unos 8 años Ya vas a ver inglés 10 años Ya vas a ver inglés No te detendrás No te detienes Tanto a ella Cuando sea un adolescente Te va a decir Papá En inglés Te va a decir Ey Yo antes estudio Ya unos 5 10 años más Ya los chinos Ya van a dominar el mundo O sea Otro idioma Y a tus nietos Si yo Permite que tengas nietos Ojalá Imagínate Tu hijo le va a enseñar Inglés Mandarín Y el niño va a estudiar francés Y el francés Y el francés Y ahí vas Una herencia O sea Esto no es que termine Con Ánimo De verdad No solo te estás abriendo La puerta Tú Sino que A toda la familia Ánimo Ánimo Ok Bien Me puedes escribir A cualquier hora Si tienes alguna duda Por relación a la tarea O algo O otra cosa Que te ocurra Que puedas hacer Y me querrás consultar Eso puede ser Visto Ok Muchas gracias Techo De nada Que descanse De nada De nada Que descanse Que descanse